Día número 3. Relaciones mágicas. Imagina que fueras la única persona en la tierra. No tendrías deseos de hacer nada. ¿Qué sentido tendría crear una pintura si nadie podría verla? ¿Qué sentido tendría componer música si nadie la podría oír? ¿Qué sentido tendría inventar algo si nadie podría utilizarlo? No habría razón de mudarse de un lado a otro porque a donde quiera que fueras sería lo mismo que en el sitio anterior. No habría nadie allí. No habría placer ni alegría en tu vida. Es el contacto y las experiencias con otras personas lo que trae alegría, significado y propósito a tu vida. Es por ello que tus relaciones afectan tu vida más que ninguna otra cosa. Para recibir la vida de tus sueños es vital que entiendas cómo tus relaciones afectan tu vida ahora y cómo constituyen los canales más poderosos para que la gratitud comience mágicamente a cambiar tu vida. La ciencia actual ha confirmado la sabiduría de antaño con investigaciones que muestran que las personas que practican la gratitud tienen relaciones más estrechas, están mejor conectadas con familiares y amigos y otras personas las miran favorablemente. Pero probablemente la estadística más asombrosa que ha salido de estos estudios investigativos es que por cada queja en pensamiento o palabra que existe sobre otra persona tiene que haber 10 bendiciones para que la relación florezca. Si hubiera menos de 10 bendiciones por cada queja la relación se deterioraría y si la relación es un matrimonio lo más probable es que termine en divorcio. La gratitud hace que las relaciones florezcan. A medida que aumentas tu gratitud por cada relación recibirás mágicamente una abundancia de felicidad y cosas buenas en esa relación. Y la gratitud por tus relaciones no cambian sólo tus relaciones sino que también te cambian a ti. No importa cuál sea tu temperamento actual la gratitud te dará más paciencia, entendimiento, compasión y bondad al punto que ni tú misma te reconocerás. Las pequeñas irritaciones que una vez sentiste y las quejas que tenías acerca de tus relaciones desaparecerán porque cuando estás realmente agradecida por otra persona no hay nada que quieras cambiar en esa persona. No la vas a criticar ni te vas a quejar ni la vas a culpar porque estás demasiado ocupada practicando la gratitud por todas las cosas buenas que tiene. Es más, ni siquiera vas a poder ver las cosas de las que te quejabas antes. Thornton Wilder, un actor y dramaturgo, decía, sólo puede decirse que estamos vivos en aquellos momentos en que nuestros corazones están conscientes de nuestros tesoros. Las palabras son muy poderosas y es así que cuando te quejas de alguien estás en realidad haciéndole daño a tu vida. Es tu vida la que sufre. Bajo la ley de atracción cualquier cosa que piensas o dices de otra persona la estás atrayendo hacia ti. Esta es la verdadera razón por la que las mentes y maestros más brillantes del mundo nos han dicho que seamos agradecidas. Ellos sabían que para recibir más en tu vida, para que tu vida crezca mágicamente, tienes que estar agradecida por las demás personas tal como son. ¿Qué pasaría si cada persona cercana a ti te dijera, te quiero tal como eres? ¿Cómo te sentirías? El ejercicio mágico de hoy es estar agradecida por las personas tal como son. Aunque en este momento todas sus relaciones sean buenas, mejorarán mediante este ejercicio y con todo lo que encuentres que agradecer en cada persona, verás cómo la gratitud realiza su increíble magia y tus relaciones serán más fuertes, más completas y más enriquecedoras que lo que jamás llegaste a imaginar. Escoge tres de tus relaciones más cercanas por las que estar agradecida. Puedes escoger a tu esposo, tu hijo, tu padre o tu novio, tu socio y tu hermana. Puedes escoger a tu mejor amiga, tu abuela o tu tío. Puedes escoger las tres relaciones que quieras y que sean importantes para ti, siempre y cuando tengas una fotografía de cada persona. La fotografía puede ser de esa persona sola o de ustedes dos juntos. Una vez que hayas seleccionado tus tres relaciones y sus respectivas fotografías, estarás lista para poner en acción la magia. Siéntate y piensa en las cosas que más agradeces de cada una de estas personas. ¿Cuáles son las cosas que más te agradan de esta persona? ¿Cuáles son sus mejores cualidades? Podrías estar agradecida por su paciencia, su capacidad para escuchar, sus talentos, su fortaleza, su buen juicio, su sabiduría, su risa, su sentido del humor, sus ojos, su sonrisa o su bondadoso corazón. Podrías estar agradecida por las cosas que disfrutas con esa persona o puedes recordar la vez que estuvo pendiente de ti, te cuidó o te apoyó. Después que pases algún tiempo pensando en las cosas que agradecer de esa persona, coloca su fotografía frente a ti con una pluma y un cuaderno o en tu computadora. Escoge las cinco cosas que más agradeces. Mira la fotografía de la persona mientras haces la lista. Comienza cada oración con la palabra mágica gracias. Dirígete a la persona por su nombre y entonces escribe la razón por la que estás agradecida. Gracias y escribe su nombre y escribe qué es lo que tienes que agradecer. Por ejemplo, gracias Juan por hacerme reír siempre o gracias mamá por tu apoyo durante mis años universitarios. Cuando hayas terminado tus listas sobre las tres personas, continúa este ejercicio mágico y lleva las fotografías contigo y ponlas donde puedas verlas con frecuencia. Cada vez que mires las fotografías hoy, exprésale tu gratitud a cada persona pronunciando la palabra mágica gracias y el nombre de la persona. Ejemplo, gracias Hayley. Si estás cambiando de lugar con mucha frecuencia, lleva las fotos contigo en una cartera o en el bolsillo y haz un esfuerzo por mirar las tres veces durante el día, siguiendo el mismo procedimiento. Ahora, ya sabes cómo utilizar el poder mágico de la gratitud para transformar tus relaciones en relaciones mágicas. Aunque no es parte del requisito de este libro, tal vez quieras tomar este asombroso ejercicio y utilizarlo cada día si fuera necesario para hacer que cada una de tus relaciones sea magnífica. Puedes aplicarlo a la misma relación todas las veces que quieras. Mientras más puedas agradecer las cosas buenas de cada una de tus relaciones, más pronto cambiará milagrosamente cada relación en tu vida. Ahora pasemos al ejercicio mágico del día número 3, las relaciones mágicas. Número 1. Repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1. Enumera tus bendiciones, haz una lista de 10 bendiciones, escribe por qué estás agradecida. Relee tu lista y al final de cada bendición, repite gracias, gracias, gracias y siente la mayor gratitud posible por esa bendición. Número 2. Escoge 3 de tus relaciones más cercanas y obtén una fotografía de cada una. Número 3. Con la foto delante de ti, escribe 5 cosas por las que sientes la mayor gratitud de cada persona en tu cuaderno o en tu computadora. Número 4. Comienza cada oración con la palabra mágica, gracias. Incluye sus nombres y la razón específica de tu gratitud. Número 5. Lleva las tres fotografías contigo hoy o colócalas en un sitio donde puedas verlas con frecuencia. Míralas por lo menos tres veces. Háblale al rostro de cada persona en la fotografía y agradeceles usando la palabra mágica gracias y sus nombres. Número 6. Antes de irte a dormir cada noche, toma tu piedra mágica en la mano y vi la palabra mágica gracias por lo mejor que ocurrió durante el día. Esto ha sido parte del libro La Magia de Rhonda Byrne. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escribe en los comentarios. Cada día mis relaciones mejoran. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrán en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida.